hola a todos cómo están bienvenidos de nuevo a mi canal este día vamos a despedir y recibir el año espero que todos se lo hayan pasado bien en todos estos días festivos y pues bienvenidos al último vídeo el último vlog del año 2023 que los voy a enseñando cómo va la cosa no vamos a hacer muchos más poquito familiar déjenos voy a enseñar lo que vamos a cenar ensalada de papa mi hija trajo el mac and cheese un arrocito compramos pollo ya hecho pollo frito con unas papas también nos dieron pan and we saw unos rice krispies and yeah that's what we'll be having for dinner new year's eve and um we'll see what you know my other guests might bring along to snack on as well i want to eat no ay no hay que tomar hay que tomar más invitados que comience la fiesta hay que hacer hay que tomar mirada ay sibling obs revenge a ver una bueno y un la en ac ¡Hola, chico! ¡Sé bien, señor! ¡Bye, señorita! ¡Firma! ¡Firma, primera vez! ¡Firma, chico! 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 ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Woo! ¡Oh, Dios mío! ¿Sabes a ti que te va a empujar? A ver... ¡All together! ¡He's outside! ¡Sí! ¡Sérense! Aquí son las 10 pero en México. Mi hermana está en México y allá ya es año nuevo. ¡Miren! ¡Saludos al vlog! ¡Oh, no! ¡Están afuera! ¿Qué están haciendo? ¡Que hayan entronado los cuentes! ¡Oh, sí! ¡Happy New Year desde Aguascalientes! ¡A nosotros nos faltan dos horas! ¡Pero, Happy New Year, sister! ¡Sérense! 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 ¡Gracias a Jaden! ¡Sérense! ¡Gracias a Jaden! ¡Oh, cuando tus padres están en México! Mi hermana está en México y se tomaron una foto. ¡Sérense! Bueno, ya son las 10.57. Nos queda aún ahorita más para el año nuevo. Así es que ¡Vámonos, Recio! ¡Uh! ¡Salud! 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 20 minutos para el año nuevo cheers before new year 2023 bye bye 2023 calm down with your firework bye bye 2023 my neighbors are waiting happy new year ¡Feliz año! ¡Que se la pasen bien! ¡Salud! ¡Happy New Year! ¡Give me a hug! ¡Feliz año! 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 ¡Happy New Year! 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 ¿Hija? Bien. ¿Para de? ¿Para de? ¡Para de miedo! ¡Para de, para, 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 para! ¿Para de miedo? ¡Para de miedo! ¡Bye! ¡Avelina! ¡Gracias! ¡Vamos a ver el bello! ¡Dame un besito! ¡Dame un besito! ¡Dame un besito! ¡Apí! ¡Durón, durón, durón! ¡Durón, durón! ¡Durón, durón, durón! ¡Yay! ¡Woo! ¡Grabarame, Sasha! ¡Hi, Sasha! ¡Sasha! ¡Hi, baby! ¡Happy New Year! ¡Happy New Year, baby! ¡Happy New Year, Sasha! ¡Sasha! ¡You're so scared! ¡I know! ¡La pusimos en el garacho hoy porque! ¡Con los cohetes y las balaceras tienen miedo! ¡Happy New Year! ¿Estás bien? ¡Sí, no! ¿Estás ahí? ¡Oh, sí! ¡Estás ahí! ¡Oh, you made it! ¡Oh, you're so scared! ¡Que was there! ¡Oh, sí! ¡Sorry! ¡Por ahí,wieké! ¡Por ahí, verdad! ¡Manda,ia! ¡Por ahí, todavía, allá! ¡No, much! ¡No, much! ¡Ah, no, nada! ¿That good luck? ¿If you sweep, it's good luck? ya despedimos el año así es que ahora hay que recibirlos so cheers salud 20 24 creo que ya se acabó el party say good night night mimi's hey good night party's over see you guys 20 24